Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ayer fue un día triste para el equipo Red Bull Racing pero que de igual manera ganó su quinto campeonato de constructores en el reciente Gran Premio Estados Unidos porque como sabemos falleció ayer a los 78 años de edad el dueño de la empresa Red Bull y bueno, como sabemos Dietrich Matesich, uno de los grandes impulsores de esta marca de alimentación austríaca y responsable de la compra del equipo Jaguar a finales del año 1004 para convertirse posteriormente en 2005 en Red Bull Racing falleció luego de una larga enfermedad terminal y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal como apuntaban diversas informaciones en los recientes días, los peores pronósticos se cumplieron bueno, previo al reciente Gran Premio Estados Unidos de la Fórmula 1 los cuales hacían referencia a un estado de salud especialmente delicado por parte de Dietrich Matesich propietario de la empresa Red Bull el cual, bueno, tuvo una larga batalla contra una enfermedad en los recientes años y que finalmente terminó costándole la vida y bueno como sabemos, la figura de Dietrich Matesich es imprevisible para entender la historia de la empresa Red Bull en la Fórmula 1 lo que termina siendo condicionalmente lo que fueron estos 18 años en que la marca de las bebidas energéticas participó con su propio equipo en la máxima categoría y bueno, y así Dietrich Matesich fue el percursor de la compra del equipo Jaguar que pasó a transformarse en Red Bull Racing de cara a la temporada 2005 y que posteriormente de la adquisición del equipo italiano Minardi para convertirse en escudría Tororroso lo que es hoy en día escudría Alfa Tauri por no mencionar que hasta el momento ejerció como propietario de ambos equipos como enlace entre la parte deportiva y de negocio de la empresa Red Bull y bueno, más allá de su fructífera gestión de los equipos que monopolizó buena parte de las temporadas de los años recientes y el ejemplo que deja como empresario visionario de los negocios la huella del equipo Red Bull Racing será imborrable siendo que ya empezó a evidenciarse a comienzo de este bueno, del reciente Gran Premio de Estados Unidos cuando Helmut Marco evitaba hacer declaraciones acerca del estado de salud de su compañero y bueno, sin comentarios, es un asunto privado no lo comentamos eso dispuso con rotundidad el consejero de la marca Red Bull en la Fórmula 1 y bueno, de la misma manera, el equipo Red Bull Racing viene a completar otra temporada impecable y bueno, ya consiguió su quinto título constructores que bueno, ya se materializó en este reciente fin de semana para dedicarlo en su memoria y agradecimiento por todos por toda su labor al timón del equipo austriaco sin la cual todo esto no hubiese sido posible bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao chao chao